Bueno, y justamente Imelda también habló sobre cómo no solamente tuvo que luchar contra el alcoholismo, también contra las drogas. Imelda Miller abrió su corazón y recuerda cómo fue que vivió uno de los peores episodios en su vida. Serpresa del alcoholismo por muchos años, una situación que definitivamente marcó un antes y un después. Yo empecé a beber muy jovencita por el miedo del escenario, el miedo de salir al escenario. No falta quien te diga, tómate una copita y se te pasa. Lo que no sabemos es que la copita después se convierte en dos copas y en tres copas y al rato ya te estás tirando media botella de alcohol. Por desgracia, esta decisión afectó su carrera musical, motivo por el cual se alejó de su más grande pasión. Sí, le dio bastante duro, pero siempre hay un momento en el que se puede empezar. ¿Tocó fondo, señora? Por supuesto que toca uno fondo, sí, ¿cómo no? Claro que toca uno fondo. Si no tocáramos fondo, seguiríamos en la misma. No solo el alcoholismo se apoderó de ella, pues las drogas también ocuparon un lugar muy importante en su vida. Sí, claro, yo fui drogadicta de cocaína muchos años y de pastillas, pero eso ya voló hace más de 20 años. ¿Iba a probar la soledad? Sí, ¿cómo no? Es más, en la actualidad yo vivo totalmente sola en mi casa en Mérida. Ha sido mi gran lucha y afortunadamente en estos instantes yo estoy maravillosamente bien, cero drogas, cero alcohol. Al convertirme yo al cristianismo, me he pedido a Dios que me ayude a tener el valor de no volver a tomar una copa en mi vida. Hubo un determinado momento en mi vida, cuando esto empezó, que yo no podía salir y estar en una mesa donde estuvieran tomando, porque me llegaba el olor del alcohol y me daban ganas de tomar. Llegó a vivir momentos muy difíciles a consecuencia de sus adicciones. Imelda reveló si en algún momento llegó a pensar en quitarse la vida. No, no, no. No, porque no he perdido nada. Mira, estoy yo, tengo vida, que es lo que Dios me dio. Y Él será el único que me la pueda quitar. Yo no puedo atentar contra mi vida, porque estaría atentando en contra de Dios. No puedo. A veces le digo, ¿sabes qué? Cuando tú quieras, ya estoy lista para irme. Es que, fíjate que es tan delgada la línea entre que te tomas una copa y te la pasas bien, aun cuando ya caes en un problema. O sea, uno puede pensar, no, me la estoy pasando, soy bebedor social y demás. Y al otro día te levantas, ¿por qué no me descrudo? Entonces, una cervecita para descrudar. Y después, pues un poco más fuertecito. No, y ahí uno se sigue. Y acá, por ejemplo, Imelda había mencionado que ella le tenía mucho miedo al escenario, a la gente. Entonces, que se le hacía muy fácil, ¿no? Pues, ¿cómo dices? Tomarte una copita de pronto. Y así se te vuelve un problema del alcohol y, como tú dices, va tomado de la droga. Van así, íntimamente ligados. Completamente. El alcohol y las drogas. La marihuana, el alcohol, la cocaína. Van así tomaditos de la mano, desafortunadamente. La marihuana, el alcohol y el alcohol y la mochila. Chau!